con estos grandes jugadores y bueno el cuerpo técnico así que muchas gracias por confiar en mí tanto en ellos como en la directiva del presidente manager todo así que nada muy feliz muy contento que es lo que te sedujo para venir aquí a san martín porque tu decisión fue venir aquí si todo la verdad que todo ya de antes ya lo he dicho muchas veces siempre miras a martín siempre me gustó he tenido compañeros que ha jugado acá y me ha dicho lo que es a martín que una locura que otro mundo y si ya cuando llegué ya me hicieron vivir a grandes cosas en pocos días así que no no de la gana de ni siempre siempre estuvieron porque para mí es un sueño como como te lo dije así que nada muy muy contento y nada así que siempre siempre quise venir a casa martín que le puedes aportar a este equipo y con qué características y con qué jugador se va a encontrar la gente san martín bueno le puedo aportar mucha velocidad uno contra uno me gusta mucho el uno contra uno la gambeta el desequilibrio así que voy a aportar le vengo a aportar eso y espero ayudar al equipo a cumplir el objetivo así que desde afuera desde afuera viendo el equipo que que fue lo que te gustó te gusta cómo juega san martín lo ves candidato más allá de que está en el segundo puesto y todo siempre sabemos que san martín es candidato siempre sabemos y se merece estar donde tiene que estar que la superliga así que nada me gusta cómo juega tiene mucho el balón por ahí bueno el nacional ve se le tira mucho todo casi todos los equipos se le tiran atrás y me gusta así que para eso vengo para que para ganar una gambeta para jugar mel uno contra uno por ahí cuando esté el espacio muy cerrado así que nada me gusta la idea de juego que tiene técnico muy linda así que en el entrenamiento de hoy hermoso así que nada muy contento sabe que justamente recién hablaba de de que es candidato san martín sabe que venir a un club donde está obligado lograr el ascenso que no hay muchos errores y mucho margen al error tal cual como decís san martín está quiere ascender a toda costa y para eso vinimos yo y tanto mis compañeros san martín como te dije se merece estar en donde tiene que estar que primera así que vamos a hacer todo lo posible para cumplir ese objetivo y que soñemos todos juntos así que bueno muchas gracias ya pensando que han tenido una semana un poquito más para trabajar para reforzar en lo físico y también en los conceptos y también descansar y que fue una semana dentro todo favorable no los rivales medio cerca no se acercaron y el puntero no se alejó siempre es bueno cuando quedas libre trabajar algunas cosas que por ahí durante el transcurso del año no puede trabajar porque son semanas cortas y bueno nada con respecto a los rivales y siempre es bueno que los de atrás no se acerquen y más cuando buscas libres de la posibilidad de sumar puntos así que estamos contentos casi estamos en la primera vuelta sería o en la primera mitad del campeonato y estamos contentos con la con la campaña estamos haciendo pero siempre intentando mejorar verdad cómo estás vos personalmente como como ha salido esta esta semana para vos y respecto también a que se te ha visto entrenar el día de hoy diferenciado como como estás personalmente no diferenciado no por ahí dosificamos las cargas no no veníamos a hacer doble turnos y por ahí en lugar de hacer todo el entrenamiento a una parte entonces en ese sentido el cuerpo tiene lo sabe no tengo 20 años entonces por ahí no puedo hacer toda la parte del entrenamiento cuando cuando venimos haciendo doble turno muchas muchos días y hoy era un entrenamiento de alta carga entonces por ahí dosificamos en eso pero diferenciado no sin problema el partido de lunes sí sí por el momento sí lo que intenta siempre por los de moon lo hemos visto lo hemos charlado con él también digamos la intensidad que esa martín le implica o que pone cada partido esto también juega en contra en el rendimiento del físico algún jugador que con con futuras lecciones o no 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 porque pablo trabaja todas las facetas que pueden pasar en el partido nosotros tenemos una idea madre que es la de tener la pelota la de ser protagonista la del juego posición pero muchas veces ese juego no se puede por diferentes maneras por la cancha por por el clima por el rival que te propone otra cosa entonces estar atentos para pase lo que pase estar convencido de lo que hacemos el que se sabe del próximo rival del dragón sabemos que el local es una cancha chiquita que se hacen fuerte que vienen de ganar y eso siempre te da esa confianza entonces creo que para nosotros es importante conseguir una victoria para sobre todo no se nos aleje el de arriba el san martín está teniendo un buen campeonato está segundo por belgrano que tuvo racha de muchos partidos que ganó seguido por ejemplo san martín no gana se habla mucho será que se exagera sé que la obligación de san martín de ascender pero por ejemplo san martín no consigue los tres puntos como que se exagera mucho en el ambiente es que bueno estamos en un equipo grande que te exige esas cosas entonces nosotros sabíamos desde que llegamos acá que san martín está está armado para para pelear el ascenso y para que el año que viene esté en primera entonces estamos a la altura de un club grande estamos a la altura de un club que te exige ganar semana tras semana y que todos los partidos son importantes entonces nosotros tenemos que tener esa presión agarrarla asumirla tener un equilibrio emocional que no nos juega en contra de algunas pasadas y bueno después de eso tener la confianza que estamos teniendo porque la gente siempre está a favor nuestra mucho más Gracias por ver el video.